Lo novedoso era el sistema de seguridad que tenían. Eran tranvías que se llamaban también el Zafferty Seguridad. Era un sistema de que si el motorman llegaba a tener una descompensación, una descompostura o dejaba de tener las manos sobre los controles, se paraba en el acto, accionaban solo los frenos, accionaban solo las puertas y el coche se detenía. Eso se llamaba el sistema de hombre muerto. O sea que tenía en sí el sistema una seguridad que no tenía ningún coche, ningún tranvía.